Este es el proyecto que traigo ahora para que hagamos juntos es una maleta con forma de de guitarra, tiene aquí su correa para llevarlo bien, tiene adornos de polipiel completamente forrada, aquí también y este el cierre para por aquí se abre, pues esto lo abrimos y dentro contiene un álbum con la misma colección de papeles que es la colección Music de estampería la maleta es ésta lo ven todo borrada con tela y el álbum es que lo fui pintando con un spray que tiene el color de la colección, un poco dándole el mismo tono adornado con los tarjetones que vienen en la colección son cuatro hojas que tienen la misma estructura este pequeñito también para poner fotos aquí dentro también vale y además tiene 40 hojas para poner la memoria, los datos, lo que quieras y otra pequeña solapa aquí atrás este es el proyecto que vamos a hacer lo vamos a hacer en dos tutoriales para que no sea tan cansador y así hagan una cosa primero y luego van a hacer van a hacer la otra esta caja tiene la particularidad de que en la parte de arriba está realizada con decoupage entonces ahí en el tutorial pues vamos mostrando el paso a paso de cómo hacer porque lo hice con papel arroz de la misma colección de estampería así que, bueno, si quieres hacer esta maleta de música pues quédate aquí conmigo y vamos haciendo el proyecto paso a paso juntos bueno, para este proyecto vamos a necesitar dos cartones de dos milímetros de tamaño A4 entonces en esos cartones vamos a marcar el patrón que ya voy a dejar aquí también con las medidas para que después lo puedan imprimir y ya se marca encima y se corta vamos a necesitar dos trozos de cartón de dos milímetros de 13 por 4 centímetros vamos a necesitar dos de 1 milímetro de 36 por 5 36 aproximado no se va a usar todo pero más o menos para que no nos falte después corto a 36 esta tiene un poco más pero con 36 está bien y 4 de 1 milímetro también de 36 por 4 centímetros este es un centímetro menos que esto esto es el cartón que vamos a necesitar también vamos a necesitar dos trozos de tela de esta de password que yo compro bueno, puede servir cualquiera esta tela tiene 30 por 22 centímetros entonces vamos a necesitar dos y luego necesitamos un trozo de 25 por 70 centímetros en donde vamos a ir sacando las partes para forrar el interior y la parte donde se cierra entonces siempre nos va a quedar un poquito pero es importante que no nos quede por si se nos echa perder algo o lo que sea pues tener a mano para para ir reponiendo lo que nos vaya fallando que de repente falla alguna cosa entonces pues y pues nada, la cinta de esta de para pegar agua y cola de encuadernar estos son los materiales que vamos a necesitar y por supuesto nuestro papel decorado que ya iré mostrando cual voy a usar para este proyecto pero más o menos ya por la forma que tiene esto se darán cuenta de que va la cosa, ¿no? por ejemplo, un tema musical lo primero es encolar esta parte para pegar la tela esta botellita flexible la compre en un chino y va muy bien para meter la cola porque así es fácil esparcir también y vamos poniendo y la vamos esparciendo y vamos a ponerlo y ya está listo que vieneいる Y, ¿estás pensando que esto? Pues esto no lo voy a forrar. Esto, como va después forrado, tengo que poner otra encima, pues estaría haciendo trabajo de más de en realidad. Entonces, vamos a pegar. Marco más o menos dejando unos 2 centímetros a cada lado de papel. Ya que estamos cortando, aprovecho de cortarlo pequeñito. Y, ¿está bien? Y, ¿está bien? Y, ¿está bien? Voy a pegarlo aquí. Y, ¿está bien? Y, ¿está bien? Y, ¿está bien? Y, ¿está bien? Esto lo va Aquí es el mismo procedimiento que hicimos con la maleta la estructura es muy parecida a la forma de hacerla la única diferencia es que esto tiene más curva pero lo demás es lo mismo de la misma forma así que una vez que haya hecho la maleta ya esto ya va a resultar mucho más fácil de ir montando y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ahora con el cartón de 1 milímetro de 36 x 4 centímetros, pues vamos a ir ahora haciendo la curva. Esto es como lo que se va a complicar un poquito, pero bueno. Tampoco hay que bajarlo un brazo, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. las camisetas viejas que nos van quedando siempre voy usando las partes que están bien y voy guardando porque para así trocitos así porque para esto queda genial uno va aplastando queda limpio y a la vez va limpiando también la mesa y ahora vamos al lío a ver que tal nos resulta de momento lo doblamos un poquito porque no vamos a necesitar y empezamos vamos a hacer otra cosa antes que voy a cortar aquí porque me está molestando esto esto tendría que haberlo hecho antes esta creo que también la vamos a cortar vamos a soltar porque vamos a pegar encima ahora si vamos pegando vamos a pegar esta para suscitar y bueno como en la caja también vamos así como lo que hicimos en la caja vamos cortando las pestañitas y aquí las vamos a cortar por todo porque todo tiene curva entonces ya de una vez lo vamos cortando para que no nos cueste después y así nos queda más fácil y así nos queda más fácil y entonces así doblando y pegando y aplastamos por acá yo con una mano sujeto con la otra voy pegando y a la vez aplastando y en pegada para que no se vaya después a deformar y así los aplastamos y así y así nos aplastamos ahí y por atrás y así y así y así Pues aquí que queda un poco abierto Me vuelvo a plastar Y le voy a poner después otro refuerzo aquí Para que quede bien pegado Y ya llegamos a la parte de arriba Aquí es donde tenemos que cortar nuestro cartón A la medida que tengamos En esta parte la vamos a reforzar de inmediato para que después no se nos vaya a ordenar Y la parte de aquí Entonces aplasto Y plego Después con la plegadera vamos aplastando todos los bultos que nos vayan quedando Porque claro al tener tanta curva es inevitable Pero con la plegadera se va aplastando todo Y ya nos queda la curva perfecta Entonces ahora vamos con la otra parte ¡Gracias! 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 Y ya tendríamos una parte de la estructura Bien, ya tengo las dos partes ya pegadas entonces ahora lo que hice me di con una con un metro de estos la parte de afuera lo fui midiendo dándole la forma aquí aquí me da 31,7 para cortar la parte que sobresale para que quede puesta la para que encaje la parte de arriba y esto pues son dos y lo voy a lo vamos a forar y también corté esta parte de aquí que es la que va aquí, entonces si esta parte tiene 6 centímetros lo corté con un milímetro menos a cada lado porque este cartón tiene un milímetro entonces tengo ocupado uno cada lado entonces en vez de cortarlas ahí la corté a 5,8 5,8 vamos a poner aquí después yo dejo todas las medidas puestas encima del vídeo para que no se nos olvide y esta es de 31,7 así no me olvido yo de ponerlo también después entonces voy a forrar estas dos partes para que no se nos ponen aquí para probar recuerden que primero probamos ya al final es cuando pegamos y aquí tenemos que unir esta parte de aquí después entonces pasos a seguir forrar la parte que va dentro y luego ya vamos a decorar todo lo que es el borro parte de atrás de adelante por todo el contorno y ya seguimos con nuestra con nuestra caja especial y ya se nos ponen aquí Bueno, ahora vamos a pegar, a decorar el contorno de nuestra caja. Aquí ya tengo ya mis papeles recortados, los vamos a ir pegando aquí, dejando un centímetro y medio aquí, un centímetro y medio arriba y un centímetro y medio en la parte de abajo para después doblar. Vamos a pegar. 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 Umm. Bueno, ya tenemos forradas las dos partes Esta, en la parte de abajo entonces hay que fijarse bien en las letras, si el papel tiene letras entonces esta aquí que dice ricoleto y la parte de arriba que vaya hacia digamos al revés para que cuando la caja esté cerrada pues se vea así y no nos vayan a quedar las letras al revés entonces ahora vamos a poner aquí para después poner la parte del folle que va aquí dentro entonces aquí tengo ya preparado el trozo que vamos a poner que se une aquí entonces lo ponemos aquí pegamento y lo ponemos y lo ponemos y lo ponemos que estáis que estáis mientras mi bueno es casi gracias bueno tenemos t ¡Gracias! 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 Esperamos a que se seque y mientras se seca eso vamos a poner el folle en la parte de abajo. Este que ya está corrado ya está seco. Entonces esto es lo que va a ir pegado aquí. Primero vamos a pegar un lado porque como hay que ir doblando hay que sujetar bien para que no se vaya a soltar. ¡Gracias! 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 Ya está pegado esto. Está bien, está bien firme ya. Entonces esto ya se puede cerrar. Ya dejando o cerrado. Entonces ahora ya vamos a empezar con las terminaciones. Entonces esto yo lo voy a cerrar aquí. Y antes de poner la parte de arriba y... Bueno, aquí abajo ya lo puedo ya forrar porque lo que quiero ponerle de cierre es un trozo de polipiel. Y aquí le voy a poner un nylon. Yo lo quiero dejar así como una especie de cintura, cinturón para que lo podamos cerrar. Aquí. Entonces esto es lo que quiero ponerle de cierre. Y aquí le haré también alguna... Alguna correa como tipo manilla o algo para... De adorno. Entonces vamos a ir... Primero voy a forrar la parte de aquí abajo. Con este papel que ya lo tengo cortado. En la plantilla. Yo voy cuando ponga el vídeo. Voy a dejar la plantilla. Que se imprime una hoja a cuatro. Para que quede de este tamaño. Entonces esto lo vamos a pegar aquí. Y ya después le pego... Esta correa. Porque no me importa que se vea. Yo quiero que se vea. Por la parte de abajo. Ahí. Vamos a pegar hacia arriba. Entonces ahora vamos a preparar... Esto. Le vamos a poner una iglesia aquí. Y. 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 Para que no se vean estos bordes. como tiene aquí como una pelusa, pues le doy un poquito de, con un encendedor, le paso así muy rápido y eso se va quemando todo y queda todo liso, ya no le quedan pelusas, hay que tener cuidado con el juego, que esto si no es para jugar, lo voy a poner un poquito, para ver dónde le voy a poner los brads que van a sujetar esto, para que no ande volando por ahí la correa después, entonces esto le voy a poner aquí, dos brads, que serán, pues, un de estos así, vamos a poner aquí, y ya estaría el cierre de mastrón, en esta caja, guitarra, es una guitarra, como donde guardan las guitarras, quedaría así, aquí entonces le vamos a poner otro trocito de esto de polipiel, a modo de, para que agarre, y en esta parte de aquí atrás, también le voy a poner un trocito de polipiel, para que me quede como adorno, y además para que se refuerce, esta parte de aquí, y luego ya seguimos con la parte de arriba, porque la parte de arriba, la vamos a hacer con otra, con otra técnica, no solo pegar el papel, que es una cosa que se me ha ocurrido, y vamos haciendo, entonces ahora voy a cortar el trocito de aquí, bueno, aquí ya tengo cortada la, pues corté un trozo de polipiel, de quince y medio, por uno y medio, de ancho, lo vamos a poner aquí, entonces vamos a marcar, lo marcamos despacio, para que no lo vaya a romper, o lo vaya a romper, lo vamos a poner aquí, 1 trozo de polipiel, 2 trozo del arroz, 2 trozos de polipiel, 2 trozos de polipiel, 2 trozos de polipiel, Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando? Pues nos queda que forrar ahora, como ya tenemos los brazos puestos, nos vamos a poner otro adorno, vamos a forrar esta parte de aquí con la tela y ya nos dedicamos después a la última parte que es la decoración. Mientras espero que se seque, corté un trocito de tela para poner aquí, para tapar las patitas de los brazos. Bien, ya le puse... el adorno que le iba a poner en la parte de atrás y ya se lo puse y le hice unos puntos limitando la costura que se lo hago con este rotulador que es permanente, entonces después esto no se borra, se pasa la mano y no se borra. Entonces queda ahí adornado y la parte de ahí también se la puse y la correa que va aquí también. Entonces ahora vamos a adornar la parte de aquí arriba. Pues aquí seguimos con el gesso. Antes estaba hablando como loca y se había acabado la batería de la cámara. No sé dónde quedé, si me quedó algo incompleto o no, pues ya veré cuando vaya a editar el vídeo. Y ya está seco. Y ahora vamos a pegar la lámina de papel a dos. Vamos a poner este pegamento para decoupage. Tenemos que cubrir toda la superficie con el pegamento. Si vemos que tiene mucho, vamos sacando un poco, porque la idea es que no quede una capa fina de pegamento. Y porque el papel arroz es muy fino, entonces así no se nos va a arrugar. Aquí hay que ir desde el centro, hacia afuera, que no quede, cuidando que no quede, las bolsas de aire, que no quede bien parejo el papel. Se va con suavidad. Una vez que ya vemos que está ya por todo, lo que yo hago es poner un plástico, un plástico de estos para meter folio, y lo pongo encima, y con un trapo, pues voy aplastando del centro hacia afuera. Y así, cualquier bolsa de aire que nos haya quedado, se va a ir aplastando y se va, el aire se va corriendo y va quedando todo, todo pegado. Porque si, no podemos pasarle el pincel por encima, porque como el papel arroz es tan fino, o la servilleta es tan fino, que hay que tratarlo con mucho cuidado. Y esto del plástico, la verdad es que resulta genial. Y esto del plástico, la verdad es que vamos a hacer un plástico. Y esto queda, parejo, parejo. Entonces ahora dejamos que, lo voy a dejar secar al aire, no le voy a dar calor, sino que se seque solito. Y luego ya con esta lija, vamos a lijar todos los bordes y va a salir todo el papel sobrante. Así que esperamos un ratito y continuamos. Así que esperamos. Así que esperamos. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Bueno, por cosas de la vida, aquí ya saben, se agota la batería, se acaba el espacio y la tarjeta y no nos damos cuenta y me faltó una parte que mostrar, que ya lo último, pero bueno, aquí ya está esto terminado. Bueno, habíamos quedado en el momento en que yo empezaba a pasar la lija por aquí para cortar los bordes, entonces vi que con esta lija que es muy fina, se demoraba mucho, entonces usé una que es un poco más gordita y averiguaré el número para ponerlo. Entonces esto era pasar así, hacia abajo por el borde y se iba cortando solo, o sea, se ve una parte de lo que hago y el resto fue nada, pasarlo por todo y se corta solo. Y luego pasé esta que es más fina por el borde para ya que quede mucho más liso. Luego lo entinté por todos los bordes, por abajo también, y le puse este adorno. Este adorno lo recorté de lo que viene en la colección, estas maderitas, botones de madera los compré en Comola Craft. Y en la parte de abajo sigo usando un trocito de polipiel, un trozo de esto, y en la, pues nada, para las costuras, con este rotulador, es ir haciendo la imitación de la costura, así, por todo el borde. Y también le puse otro adorno con polipiel aquí, en esta parte. Y ahí ya estaría listo esta parte. Vamos a ver por dentro. Bueno, queda así. Así que, pues lo próximo que haré será el álbum que va adentro. Pero eso lo dejamos para otro tutorial, para que no... Para que no canséis tanto viendo, pues que no sea muy largo, ¿verdad? Que sea práctico, corto, que no nos demoremos tanto, no perdamos tanto tiempo. Entonces, pues aquí les dejo este proyecto. Queda muy bonito, es muy original también. Y espero que... Que os atreváis a hacerlo. Y pues me etiquetéis en alguna red social, para poder ver también lo que vosotras hacéis. Y nada, compartir, dar un me gusta. Y nos vemos en el próximo tutorial, donde vamos a hacer el álbum que va dentro de la maleta. Hasta pronto y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!